Bueno, pues muy buenas tardes. Hoy estamos aquí pendientes de mudanzas. Están las ovejas esperando la carretera para que llegue la guardia civil para parar el tráfico. Cursaremos esta carretera y ya subiremos, iremos acercándonos a la finca. Estaremos dos o tres días más por ahí, aprovechando algo más hasta el sábado, que ya nos vamos para allá, para la finca. Bueno, aquí tenemos a Cuco y a Pulguita. Estas verinas son tan buenas que llevan aquí ya un corte hora esperando. Pacientemente. Y ella sabe que va a llover porque lo saben ellas menos que nosotros. Aquí las tenéis, están pendientes nada más las pobrecitas esperando para cruzar esta carretera. Nada más. Estamos aquí en el camino, no vamos ni para atrás al barbecho porque están pendientes de cruzar. Bueno, aquí llega la guardia civil ya. Aquí está llegando Cuco, estuve aquí. Ya está la guardia civil, ya busco las luces. Y vamos a ver... Sí, estuve aquí. Estuve aquí, Cuco, ven para acá. Que te gustan los coches. Bueno, y vamos a ver cuando ellos nos digan, cursaremos las ovejas. Y... Cuando ustedes digan... Bueno... Eh... Cuidado, estuve aquí, Cuco, estuve aquí. Estuve aquí. Y... Bueno, ya... Creo que van a empezar a parar. Y nos vamos a liar. A pasar. Hay que agradecer también a la guardia civil el servicio que tiene, la labor que está haciendo. Que no solamente está para denunciar y ponernos multa. Pero bueno... Vamos a parar, van a parar ya. ¿Ya? ¿Cuando queráis? Bueno, ya han dado el aviso. Venga, vamos pa'lante, Cuco. Venga, Cuco. Algunas veces, como bien dice alguno, hay que pegarle un palo. Pero antes del cariño, eh. No un palo. Es que si no, nos escuchan un capullo y que puede pensar que los maltratamos. Hoy en día ya. Aquí todos maltratan. Bueno. Vamos a cursarla. ¡Ale! Me gusta esta esmerina, esta carretera. ¡Ale! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Que nos vamos ya! ¡Para la finca! ¡Qué invierno! Ya están cruzando. La verdad que están bonitas. ¡Uf! Pórtate bien que vas a cobrar hoy, eh. Me voy a cagar la leche. Estuve aquí. Bueno. Hay que ver el respeto que tienen los coches a las luces esas, eh. Y a los coches estos, eh. El respeto que le tienen. Si pasáramos solos, pues el respeto cero. Pero bueno. Hay que... Y luego vuelvo a recalcar. Hay que hacérselo. La verdad que se portan bien. Están haciendo una labor buena. Y nada. Bueno, vamos a dar las de comer aquí un ratito. Y nos lo llevamos todo esto para adelante. Bueno. Tú de aquí. Vení para acá. Bueno. Bueno, pues aquí estamos. Tú de aquí, Cuco. Tú de aquí. Tú de aquí. Muchas gracias. A la Guardia Civil. Ahí está. Venga. Bueno. Tú de aquí. Mira el Cuco. El Cuco se ha ido allí adelante sin mandarle. Esto es la leche. Y el Cuco es pulvita también. Madre mía. ¿Qué palos se van a ganar ahora? Es que no. No nos vamos a pegar un palo. Tú de aquí. Es que quieren trabajar. Lo quieren hacer todo. Eso es lo malo de estos perros. A ver. Para que luego digan que un perro en el piso está mejor que aquí trabajando. Tú de aquí. Tú de aquí. Cuco, que vas a cobrar hoy. Tú de aquí. Venga atrás, hombre. Tú de aquí. Aquí los tenemos que no hacer nada que da por culo los perritos hoy. Ahora de momento. Verás aquí una hora cuando lleven una hora trabajando. Ayer llega allí y verás cómo le sobra la mitad de la energía. Y le hace falta algo más. Bueno. ¡José! Antonio, vete tú por la pista aquella. Yo me voy por esta de aquí. Y las vamos a comer por ahí adelante. Que vayan comiendo algo los animales. Ya está el día. Yo vine esqueando. Y la verdad que los animales comen mal. Lo único que se está comiendo es el verde. Que es lo único que se come cuando llueve. Y cuando está mojado. Porque la paja de maíz ya no la quieren mojar. ¿Te das cuenta el tráfico que hay? De gracia la buena ciudad. Estamos. Vamos. Hemos cruzado esta carretera, este tramo. Esta carretera lleva mucho. Mucho tráfico. Estuvo aquí. Atrás. Es que estos perros van sin que los manden. Tienes que estar todo el día con ellos. Chucha atrás. Chucha atrás. Chucha atrás. A ver. Igualitos que otros. Los tienes que mandar a trabajar. Estos no. Estos tienes que andar todo el día. Atrás. Atrás. Lo quieren hacer todos ellos. La verdad que si fueran personas. Como bien dice algunas personas por ahí. Quisieran humanizarlo. Pues los quitarían el trabajo. Estuvo aquí. Mírales. ¿Ves? Vas ahí. Estuvo aquí. Atrás. La ven corre para adelante y van ellos. Estuvo aquí atrás. Bueno. Ya no vamos a humanizar los perros. Ni vamos a humanizar las ovejas. Os lo prometo. Por lo mucho que quieran. No van a tener cojones a hacerlo. Porque no. Ni van a dejar de ese perro. Ni la oveja van a dejar de ese oveja. Tú ve aquí. Eso está claro. Lo que sí puede ser. Es que es gilipollas. Y no es de gilipollas. Es gilipollas hasta que se muere. Eso está claro. Así que. Tú ve aquí. Atrás. Bueno. Pues nada. Ya vamos a cruzar la carretera. Y despacito. Tú ve aquí atrás. Hombre. Estoy todo el día detrás de ellos. Ya me duele la boca decirlo. Tú ve atrás. Venga atrás. Hombre. Y nos vamos ya. Llegando a las fincas. Mañana estaremos un día por aquí. Pasaremos otra finca. Más cerquita. Saremos otro día más allí. Y el sábado ya. Pum. Destino final. Tú ve aquí. ¿Eh? ¿Tú ve aquí? ¿Qué no entendéis? Venga para atrás, hombre. Qué gana. De verdad. ¡Oh! De trabajar. Ni los que están en el paro. ¡Joder! Tienen tantas ganas como vosotros. ¡Qué barbaridad! Bueno. Daros cuenta el verde que hay aquí. Les va a venir muy bien. Y de aquí ya. Que vayan ellas cuando lleguen allí a la alambrada. Porque estaban a dormir hoy. No en cancillas, en alambrada. Tú ve que atrás. Bueno, los animales ahí van a tener una buena dormida. Con mucho terreno. Con mucho terreno. Y buena cama. Que lo que se trate ya está. Venga atrás. Tú ve aquí. Bueno, pues nada. Día de agua. Mañana más agua. Y pasado ya dice que es el polvo. Nos van a meter aquí 15 o 20 litros de agua. Eso es bueno. Tú ve aquí. Bueno. Os voy a dejar. Si me voy a ir a la carretera. Cuidad ese tramo de ahí. Mientras que ellas van comiendo. Y nada. Que tengáis una buenísima tarde. Y os iremos mostrando. Ya la llegada. Y estamos apartando la agua ya mismo para París. Así que. Estamos haciendo una paridera. Que va a ser a leche. Venga. Un fuerte abrazo. Y que tengáis una buenísima. Buenísima tarde. Venga. Hasta luego.